Bueno, vamos a platicar, vamos por línea telefónica con Roboam Rodríguez Cabrera, quien es representante de la Cooperativa de Trabajadores Solidarios por el Medio Ambiente de León. Bueno, ¿cómo estás Roboam? Buenas tardes. Armando, muy bien, muy buenas tardes. Saludos a todo tu auditorio. Antes que nada, platícame del premio que acaban de recibir, un premio ambiental que les fue entregado en días pasados por el propio gobernador Márquez. Sí, mira, efectivamente, me adelanto poquitísimo, más que representante de la cooperativa, pues yo no soy el representante legal, es una compañera, pero tal vez representante social, sí. Vocero, podríamos decir. Exactamente. Muy bien. Sí, en cuanto al premio, sí, mira, fue en la categoría de sociedad civil, en cuestión de innovación en cuanto al manejo integral de los residuos, que prácticamente es el objeto principal de la cooperativa, el manejo integral de los residuos, llámesele basura o llámesele residuos industriales. Sí, ahí se presentó el proyecto por escrito, se nos hicieron visitas, se verificó aquí que en realidad coincidiera todo lo que mandamos por escrito con lo que se hace en la práctica. ¿Los revisaron en, digamos, donde ustedes trabajan, en los sitios donde trabajan? Sí, nos hicieron dos visitas oficiales. ¿Es la Procuraduría Ambiental o el Instituto de Ecología? No exactamente, en el concurso participaron varias secretarías, la Secretaría de Turismo, el Instituto de Ecología, tal vez la Secretaría de Desarrollo Sustentable, Económico y Desarrollo Sustentable, entonces de cada uno venían algunos representantes, que eran como un, digamos, un grupo interdisciplinario los que nos visitaban. ¿Ustedes hacen separación de los residuos, tanto los que les permite el sistema integral del sistema de recolección de medio ambiente en León, el CIAP, pues, como lo que recogen por su cuenta en empresas privadas? Claro, tenemos diversos proyectos. Uno de los proyectos de la cooperativa es el proyecto de colaboración con el CIAP, que consiste en que nosotros recibimos aquí hasta ahora dos o tres camiones de recolección municipal para que aquí se les haga la debida separación antes de que se entierre. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí separamos lo que es aprovechable, lo que no debe ir al relleno, para que solamente ingrese el relleno lo que no es valorizable, lo que no es aprovechable, y se entierre desde que se entierre. ¿Ustedes antes trabajaban esto, pues, de forma extensiva, en un alto porcentaje de la basura que se recoge en la ciudad? Hoy solamente lo hacen con este pequeñísimo porcentaje que representan estos camiones. Sí, exactamente. Mira, desde que se privatizó el servicio del relleno sanitario, en el 2000 cuando ingresó PASA, anteriormente estaba el relleno sanitario de la Jacinto López, donde era todavía municipal. Ya había muchísimas familias y se hacía de una manera rudimentaria la separación. Después de la privatización del relleno sanitario, se hace el famoso acuerdo, que por ahí ya estuvimos dialogando en ocasiones contigo. No se respete el acuerdo, se les pide que salgan los depenadores. Y hasta el 2016 tomamos la iniciativa, pero ahora con una formalidad, con una sociedad cooperativa. Entonces, se han ido logrando estos avances gracias a la formalidad que decidimos darle a la propuesta de la separación de los residuos. Oye, bueno, y el CIAP pretendió incluso rescindir esta posibilidad, la de que ustedes trabajaran con algunos camiones. Hay que recordar que actualmente la basura se compacta, se recogen camiones que la compactan y que hacen ya absolutamente imposible la separación y el reciclaje de algunos materiales. Tienes muchísima razón, Armando. Ahí nosotros hemos estado insistiendo en que el sistema actual de recolección municipal no es el adecuado para la cultura leonesa en cuanto al manejo de la basura, porque tenemos todavía la costumbre los ciudadanos de sacar la basura toda revuelta, y así revuelta se sube al camión y el camión lo compacta, lo apaturra, lo destruye todo. Cuando nos llegan aquí los camiones, que creo que algunos de tus compañeros que han venido a tomar fotos y videos lo han visto, pues sí es prácticamente muchísimo más difícil recuperar lo que se puede aprovechar. Entonces, no creo que... ¿Vamos en sentido contrario a tendencias internacionales en esta materia, Rubán, en León? Yo estoy de acuerdo contigo. Pareciera como que es una frase muy radical, pero si somos honestos, nos damos cuenta que en otros países donde se manejan vehículos compactadores es porque ya hay la cultura, el trabajo previo de que el ciudadano saca cada día un residuo diferente. Claro, se comparte lo orgánico, se compacta algún tipo de cosas, pero no... Es fabuloso, ayuda al proceso de descomposición, pero aquí no tenemos todavía ese trabajo previo. El gobierno no ha invertido en ese trabajo previo de cambio de cultura, cambio de mentalidad, pero sí trae camiones compactados que no son aptos para la cultura del manejo de la basura desde el hogar. ¿Por qué ocurrió esta situación con el SIAP? Había acuerdos, ustedes han sido muy dialogadores, nunca han ejercido una presión indebida y de pronto les quitan la posibilidad de trabajar con esto, que incluso por otro lado les había permitido obtener este reconocimiento ambiental. Sí, creo que por ahí surgió la gran curiosidad de saber cómo es posible que el Estado premia un proyecto y el municipio un día antes no lo cancela, dicen ellos, por ahí lo suspende. En nosotros, por ahí, con toda empresa, porque como cooperativa somos una empresa, es normal que surjan diferencias internas porque el pensamiento cooperativista, como lo describo en el artículo que ustedes tienen favor de publicar, pues es una filosofía que no se maneja ni en la escuela ni en los hogares, es una filosofía de colaboración muy rara para muchos en esta sociedad. Entonces, es normal que surjan diferencias porque no se cumplen expectativas de otra índole. Y nosotros hemos dicho, todo lo interno se resuelve dentro. Por ahí se decidió manejar públicamente un conflicto muy interno de nuestra empresa cooperativa y fue suficiente la versión de una parte, en pruebas, en argumentos, en fundamentos, como para que el ayuntamiento se reuniera con los encargados, digamos, del sector del medio ambiente, como es la directora Yamamoto, como es el diólogo de La Parra, el señor Centeno y el secretario mismo del ayuntamiento. Y ahí mismo, sin darnos nuestro derecho de audiencia, de escuchar nuestra versión, deciden suspender el servicio, o mejor dicho, el proyecto. Bueno, pero el premio sirvió para que ustedes plantearan ante el gobernador esta situación de incongruencia. ¿Y qué ha pasado? Sí, era el mismo día de la premiación. Estaba el diólogo de La Parra, estaba el ingeniero Centeno, también participaron, pero en la categoría de municipios. Se pidieron el tercer lugar. Y inmediatamente nosotros abordamos al gobernador, con respeto, con diligencia, decimos gobernadores. Como segundo lugar, creemos tener un derecho ahí de, al menos, ser escuchados por usted, porque consideramos que se actuó arbitrariamente en el ayuntamiento de León. Se nos negó nuestro derecho de audiencia y aún así, sin escucharnos, se suspendió el proyecto. Él llama que inmediatamente, después de la prevención, se haga una reunión con el diólogo de La Parra, el ingeniero Centeno y sus asesores. Y nos reunimos ahí casi como dos horas, el diólogo, yo lo menciono. No sé por qué no se presentó, solamente se presentó el ingeniero Centeno. Y ahí nosotros externamos nuestra inquietud de saber por qué no se escuchó nuestra versión y porque es un asunto muy interno de la cooperativa, sin pruebas, sin fundamentos, es suficiente para suspender un proyecto que es premiado por el Estado. Bueno, y se dio marcha atrás en la medida. Pues después de nuestra decidida intervención en el tema, el ver que esos chisnas eran suficientes para el ayuntamiento como elemento central para suspender un proyecto, decidimos hacer una rueda de prensa donde invitamos a los medios. Como ustedes saben, siempre hemos estado abiertos aquí porque los medios han estado abiertos con nosotros para promover nuestra evolución como cooperativa. Entonces nosotros dijimos, también estamos abiertos, vengan aquí, hicimos la rueda de prensa. Y posterior a eso, se nos solicita una reunión el lunes pasado, el día de la antier, donde acudimos y se tomó la decisión de que se reanuda el proyecto. Desde ayer ya recibimos nuevamente tres camiones, mientras se investiga. Esto permite que, bueno, cuántas familias puedan tener un ingreso, puedan, bueno, pues tener un trabajo productivo, ¿no? Mira, actualmente, por ejemplo, aquí si yo volteo nuestra área operativa, están 18 compañeros. Tal solo aquí en el área operativa del proyecto con el tiempo. Muy bien, Robán. ¿Alguna posibilidad de que en el futuro en León pueda haber una política más ambientalista en el tema de la basura? ¿Crees que están preparadas nuestras autoridades o incluso las empresas privadas que ahora tienen tanto la recolección como el relleno sanitario para dar este giro y pedirle a la gente que empecemos a separar? Y bueno, pues en general, recuperar dinero, que haya trabajo para personas como las que se dedican a esto, a través de la cooperativa o incluso en otras organizaciones. ¿Y además tratar mejor al medio ambiente? ¿O estamos lejos de eso? Más allá de ambientalista, creo que simplemente coherente con el discurso de una política sustentable. Y realmente queremos sustentabilidad. Necesitamos manejar los tres pilares de la sustentabilidad. El económico, el social y el ambiental. El famoso equilibrio del triángulo de la sustentabilidad. Entonces, claro, si son políticas más adecuadas, más conscientes y de más valor de parte de nuestros servidores públicos, mucho se puede mejorar, hermano, muchísimo. Pero no lo ves en el horizonte a corto plazo. Pues nosotros somos visionarios, pero trabajamos en base a la realidad inmediata. Y creemos que a través de la sugerencia, de la presión social, mucho se puede adelantar. Hay elecciones el año que entra, va a haber muchas promesas de los candidatos. Algunas de ellas tendrán que ver con esto. Aunque prometer no empobrecen, ¿no? Claro que sí, como un famoso contrato de promesa, ¿verdad? Así es. No significa el contrato mismo. Oye, pues pronto platicamos acá en el estudio, ¿te parece? Claro que sí, claro que sí. Y además leemos tus artículos cuando publiques aquí en Zona Franca, Rován. Gracias. Agradecemos tu espacio, hermano, igualmente. Bienvenidos aquí cuando buscan visitarnos. Gracias y buenas tardes.